Buen día, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días, Nacho. ¿Cómo te va? Aquí estamos, en vísperas de fechas muy importantes. Se viene, por ejemplo, el armado del arbolito, en breve. Y nosotros queremos ver precios, promociones, oportunidades. Y por eso vinimos a ver cuánto sale armado. Soy porque hay que armarlo con tiempo, hay que aprovechar las promociones. Por ejemplo, en este lugar que estamos, de Parque Patricio, tiene tres cuotas sin interés con todas las tarjetas. El sábado 4 va a venir acá Papá Noel, en esta silla que está acá. Se va a sentar Papá Noel a, digamos, a aventurar todo lo que se viene. El 4 y el 8. Así que la idea, justamente, es ver cuánto sale armar un arbolito. El clásico, un metro veinte. Esperá, bien. Antes que nada, metiste justo, Will, el triple sobre la chicharra. Armemos un árbol. Pongamos tres o cuatro cositas del árbol que queremos y armamos un presupuesto. Porque, por supuesto, que va a haber para de todo. Perfecto. Hay para de todo. Sí, sí, perfecto. Yo lo que quería es... Árbol de cuánto? Árbol de 1,80, de 1,60. Por eso, por eso. Vamos primero a lo básico, que es lo que les iba a decir. El árbol de 1,20, que es el clásico, más o menos decorado, sale 4,500 pesos. Pero eso es para que tengan una base y todos los detalles de los distintos arbolitos, con lo que se le puede poner, lo vamos a charlar con Javier. No, no. Que está acá con nosotros y nos ha atendido gentilmente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien. Bien. Sí, decime, Nacho. Yo quiero armar un árbol de 17 lucas y media. De 17... Sí. Armemos un árbol con un presupuesto de 17 lucas y media. Quien lo tiene, no sé. Ahí está. Pero para hacernos lo que no, el más baratito, el más baratito, vendamos uno de 17 lucas y media. Perfecto, perfecto. El que yo les comenté de 1,20 es más o menos el clásico. Pero acá me dice Nacho, el conductor, a ver si podemos armar uno de 17,500. Uno bien armado, ¿cuál sería el tamaño? ¿Qué le podemos poner? Bien armado, bueno, ya nos vamos más o menos a árboles de 2,10 metros o 1,80 metros. Lo podés armar con pelotitas, con luces clásicos, bueno, puntal estrella. No, a mí me gusta, escuchame, Willy. Muchas flores se utilizan también. Va dependiendo del bolsillo de cada uno, ¿no? Hay árboles que arman con pelotitas, después hay otros adornos más premium, digamos, que son las flores de terciopelo. Tenemos para todo tipo de público acá. Bien, decime, Nacho. Sí, ¿nos escucha, Javier? No, ok, escuchá. No, en un ratito. Willy, Willy. Lo que pasa es que no podemos entrar tampoco porque no hay señal adentro, entonces por eso la idea era contar desde acá. Ok, dale, buenísimo. Nevado, quiero el árbol nevado, mirá, ahí lo tenemos. Ese nevado que tenemos al lado, ¿cuánto cuesta? Bien, acá tenemos, me pregunta por el árbol nevado, acá tenemos un poco los precios y los tamaños. Bien, sí, acá tenés árboles nevados, justamente estos que me consultás son importados. Y tenés de un metro veinte, acá valen treinta y cinco quinientos estos árboles. Son pomposos, vienen con sistema de bisagras. Y como decía, árbol importado, árbol que cotiza en dólares. Perfecto, o sea, ya se van de tu presupuesto, Nacho, estos. Ya el árbolito arrancamos con el doble. ¿El árbol solo cuesta veinte lucas? Sí, el árbol, no, el árbol solo cuesta más. Mirá, vení, acá tenés los precios, Gonza. Treinta y cinco quinientos, el de un metro veinte. Cuarenta y ocho quinientos, el de uno cincuenta. Y así hasta dos metros diez, ochenta y cuatro lucas. Lo que pasa es que nos decía acá Javier que es importado. Entonces, claro, ya el arbolito importado, estamos en el doble de tu presupuesto. Bueno, pará, pará, pará. ¿Cuál es el mejor árbol que podemos armar? Sí. Willy, pará. ¿Cuántas navidades tira el arbolito? ¿Cuántas navidades me puede durar este arbolito? Si lo cuidamos, lo tratamos bien. La lógica es que dure siete años. Por eso, son siete años. El año que se cambian los árboles, pero dura mucho más. ¿Cuánto cuesta, escuchame? Diez años. Willy, disculpame de nuevo. ¿Cuánto cuesta el de uno ochenta, el nevado de uno ochenta? El nevado de uno ochenta, sesenta y cinco mil quinientos. Listo. Quedate ahí. ¿Este es el de uno ochenta que estamos viendo? No, ese tiene dos metros diez. No, ¿cuál es el de uno ochenta? Este. Ahí está, ese que estamos mostrando. Ese no es de uno ochenta. Este, este, este. ¿Ese es de uno ochenta? Ese es de uno ochenta, sí. Bueno, a ver. Y más o menos, mirá, yo mido, a ver, esperá, vamos, a ver. Yo mido uno setenta y cinco, más o menos. Está bien, uno ochenta. ¿Y estamos ahí? Uno ochenta. Está bien. Uno ochenta. Escuchame. Sí. Ese cuesta sesenta y cinco lucas. Estamos hablando de doce mil quinientos pesos. Ok. Mismo árbol nacional, doce mil quinientos pesos, ese sí entra ya en tu diecisiete. Pero yo quiero el nevado. Yo quiero el nevado. Ok. Estoy haciendo otra cuenta. Está bien, está bien. Sesenta y cinco lucas. Sí. Dividime sesenta y cinco lucas, divido siete. Y más o menos ocho lucas. Ocho lucas por año. Nueve mil doscientos ochenta. Listo. Entonces yo tengo un árbol de nueve mil ochocientos ochenta, que en siete años va a ser gratis e importado. Y después vemos si compro otro. Así que, claro, luces LED. Quiero luces LED para el árbol. Blanca, roja, verde. Ahí te está escuchando, Javier, eh. Blanca, una, quiero dos metros de LED, dos metros rojos, dos metros verdes, dos metros blanco. Hay una promoción de LED rojo y blanco para los hinchas de River. Perfecto. Llevando los dos colores sale mil quinientos para el campeón. El metro. Son de diez metros, son de diez metros los LED. Cada tira son de diez. Y bueno, y una tira verde. Pero vienen enroscadas. Hay verde. Hay de todos los colores. Perfecto. Cada guirnalda sale novecientos noventa pesos. Listo. Entonces ya tengo mil quinientos mangos, diez metros de rojo, diez metros de blanco. ¿Y cuánto me dijiste mil mangos, el metro de verde? Los diez metros, siempre los diez metros. Los diez metros de verde. Vos querés boa verde, boa para la boa de decoración. Esas están trescientos cincuenta pesos. Listo, pero pará que estoy con la luz de LED. Luz de LED y después quiero la bombita, las lamparitas, la clásica, que tengan muchos ritmos de iluminación. Las de LED hacen todos los ritmos. Pero yo quiero de las tradicionales, además. Pero te estoy comprando. La clásica, la que es color ámbar, creo. Y vos no me querés vender. Esto es increíble, Javier. Es incandescente. Sí, te quiero vender, pero ya no se usa más. Eso de viejo. Claro, venga. Pero si yo te quiero comprar eso. Eso levanta temperatura. No llega ni a ser inverter esa luz. Pero si yo te quiero comprar eso. Está bien, esa sale en ochocientos pesos. Ahí estamos. Quiero diez. Se quema largo. Está bien, esa viene de cuatro metros y medio, Nacho. Quiero diez de cada uno. Cuarenta metros de luces. ¿Y qué me podés ofrecer? Perfecto, bien luminoso. ¿Y qué me podés ofrecer, además? Ay, quiero una estrella que sea la envidia del barrio. La estrella para arriba del árbol y al niño Jesús con algo. Estrella tope de gama que hace luces, que hace estrella tope de gama con luz. Estamos en tres mil quinientos pesos. Bien. ¿Qué cosa? La estrella tope de gama con luz. Tres mil quinientos mangos. Una de tres mil. La envidia del barrio la tenés que poner en la vidriera. Escuchame. No, la pongo en un lugar en el comedor que se vea de todos los edificios. Escuchame. Y un pesebre a todo trapo. Un pesebre a todo trapo. Un José, una María. Y un pesebre a todo trapo seis lucas. ¿Cómo? Pesebre con tabaña y todo, estamos en seis mil pesos. ¿Seis mil mangos? Pero pará, ahí veo un señor, una estatua que no es... Como un puro mediano. Hay pesebres, a ver. Hay pesebres hasta de un metro que valen cien lucas. Por eso, depende de lo que uno busque. A ver, mostrame, mostrame un pesebre... Mostrame si podemos y llegamos un pesebre a todo trapo. A ver, ¿qué podemos hacer? Un, un... A ver, una María. Una María, un José. Está claro. ¿Estamos? Ya en el pesebre tenemos que armar los rellamados. Vamos a hacer medio, eh. Ahí estamos yendo, ahí es en el medio del salón. Vamos a ver si nos aguanta la señal. Por ahora, crucemos los dedos, dale. Por ahora vamos bien. Dale, 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 dale. No la llamemos. 90 centímetros aproximadamente. Ahí estamos. Pero esto qué es. Esto son Flor Guiña y Lucerno Castro. Y el Niñito Jesús, ahí, está pegado a María. Porque viste que la liturgia dice que se lo coloca en el pesebre la noche del 24. O sea, en el pesebre de los árboles de Navidad se coloca al Niño Jesús en la noche del 24. Está vacío. Ese Niñito Jesús ya está en los brazos de María. ¿O se pone después? Ese ya viene en los brazos de María. Ya viene en los brazos de María. Nació antes ese. No, no. Nació. Bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Renos. Tenemos los reyes magos. Tenemos algún que otro sirviente. No, bueno, no. Sirviente no porque no era una familia pudiente por lo que no iban a tener un sirviente. Este. ¿Qué más podemos meter? A ver, espejos que hagan del lago. Sugerile vos, Javier, ¿qué más se puede meter? ¿Para el pesebre? Sí. No, para el pesebre tenés musgo. Musgo. Este, nieve. No, a ver. Quiero... De musgo salen 400 pesos, la nieve también. Cuatro gambas de musgo. ¿Qué más? A todo trapo, dijo. Ofrécele más. Que diga él basta. Pero no, quiero figuras. Tráeme figuras. Poneme un Gaspar, un Baltasar, un Melchor, una buena cabra. Camellos. Un camello, claro. Esto es para el jardín. Es que sinceramente, año, 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 se nota que te encanta la Navidad, te encanta el pesebre y sos muy religioso. Sí. Año a año, la gente es lo que menos lleva el pesebre. No, pues te puedo creer. Se van a traer directamente los sets, viste, ya viene en la cabaña con las figuras pegadas, para que te des una idea. Ya no vienen las piezas sueltas como antes cuando era un chico. Ah, mirá, de nuevo. Con la montañita y todo. Me muero. Escuchame, ahora que justo pasamos por acá, una bolsa de borlas plateadas. ¿A cuánto? ¿A cómo la bola plateada? Mirá, nosotros somos fabricantes de las bolas, así que las vendemos individuales al mejor estilo verdulería. Como las verás acá en los cajones. Perfecto. En los canastones. Perfecto. Ah, entonces el pesebre ya no tengo posibilidad de armarme uno yo con las, con las, este, no, con las piezas separadas. Pero escuchame, en uno de los momentos, a mí me gustan las luces, Javi, y vi como unas líneas de unas bolas celestes que se prendían y se apagaban. Me acuerdo con la colimba que te decían tocarle los huevos a San Pedro. Y tenías que hacer así. Y estar media hora, el ejercicio era tocarle los huevos a San Pedro. Y no recuerdo. Sí, bueno, salió por el tema de las bolas. No, unas líneas, una tira de lamparitas celestes que se prendían y se apagaban. Hay unos, claro, hay unos papales, hay inflables. Este, las guirnaldas normales, no sé qué es lo que te pañaron y mostraron, pero bueno, ahí tenemos todo el panel con las, con las luces. Ahí estamos. Eso, mirá que lindo. Ah, mirá. Allá, ¿cuál de esas, Nacho? Así vamos. Todas, todas. A ver, vamos de nuevo. Hay una línea de bombitas celestes que se prenden y se apagan. Está bien, la guirnaldas. Tal vez estoy hablando, boludo, tres veces, dije ya. Una línea de bombitas celestes que se prenden y se apagan. Ahí está. Ahí va, mirá, es esa. Guirnaldas, el ego azul. Ahí está. Ahí está. No, pasa que... Arriba, arriba. Estamos en una logística complicada, Nacho, porque el camarógrafo no tiene auriculares. Escucha, le tengo que transmitir. Bueno, tampoco contemos todos los, Willy. Está la música del local. Tenenos paciencia, tenenos paciencia. Bueno, listo. Entonces, el precio... Y estas son las que salen 9.90, las guirnaldas que te dije antes. Listo. Vienen todos los colores. Me quiero llevar 7 metros. Un metro por cada año. ¿Vale? Vienen 9 metros, sí, vale. Con una estás, te sobran 2 metros. Ok, ya 9.90 vienen con... Sí, listo. Vienen los 9 metros. Estás sobrando. Ya está. Y eso, eso se puede... Escuchá, Javi, por último, por último. Estas luces, ¿se precargan en un USB o tienen que estar enchufadas? No, estas van a 220, pero tenemos luces que van a pila y tenemos luces solares. Las luces solares me gustan porque uno las deja cargando de día y después de noche se envuelven todas las luces y es un hombre lámpara. Está muy bien. Acá tenés vos que querías arbolito nevado, acá tenés este que es su última tecnología que va tirando nieve en todo el momento. Vos lo conectás y va tirando, es más chiquito. No es ese, Nacho, mirá qué lindo. ¿Tenemos más grandes en este? Se autorrocía de nieve, mirá. Se autorrocía de nieve. Este es su único tamaño. ¿Y este cuánto vale? Es una maravilla. Importado, árbol importado de 20.000 pesos. 20.000. Bueno, pero... Pero este autorrocía de nieve. Este es un llamador, me gusta. Con nieve, música, todo, todos los adornos, hace todo este árbol. Me lo voy a comprar. Ahí estamos. Entonces, Willy, contanos, Parque Patricio, pero dirección del Rey de la Navidad, de Javier Veloto. Sí, Avenida Caseros, 3372. Ahí está. Y este sábado 4 viene Papá Noel, así que el que quiera aprovecharlo viene Papá Noel acá al local. Esperá, ¿eso es un holograma? 168, ahí está Papá Noel. ¿Cómo? Ah, no, 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 parecía un holograma. Me gusta ese árbol de Navidad que gira con las cositas rosas adelante. Ah, qué lindo. Voy a comprarme cosas, mirá, un trencito. Ah, son ciudades, sí. Sí. Esto, ¿por qué no mostrás? Bueno, ahí estamos. Me encantó esto, el trencito. Esto es un llamador, chicos. Esto es un llamador. Pero no va el presupuesto ahí, Nacho. ¿Eh? Se va el presupuesto. Eh, nena. Es que 30, 60, 90. Yo te hago una historia de Instagram y me lo puedo comprar. Chicos, gracias. Un abrazo grande, Nacho. Abrazo grande. Gracias, Willy. ¿Cómo se va?